Más prestaciones. A ver, Ricardo, 100% de su salario dijiste. 100% lo establece el artículo 183 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. El 100%. ¿Y cuánto se lleva un trabajador como tú o como yo en México de pensión, de jubilación? Bueno, generalmente y lamentablemente hay dos leyes del Seguro Social, que es la ley 73 y la ley 87. Bueno, en estas categorías generalmente la gente se va metiendo con el salario mínimo o los van dando de alta con el salario mínimo. Y estamos hablando que un trabajador, una trabajadora puede llegar a obtener, híjole, una cifra aberrante. Cuatro mil, cinco mil pesos mensuales que tendrá con el salario mínimo cuatro mil, cinco mil pesos mensuales. De ahí la importancia de este esta pensión del bienestar que se está que está otorgando el gobierno federal, que fue una iniciativa del presidente López Obrador. Pero estos personajes, imagínese usted nada más. Y además hay dos momentos para que usted se pueda jubilar o pensionar, que es cuando tiene 60 años, la cesantía y la vejez o edad avanzada, que es hasta los 65 años. Aquí estamos hablando de que Medina Mora trabajó solamente cuatro años, cuatro años como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y es el que el que menos gana, el que menos gana, entre comillas, se lleva el sujeto más de 50 mil pesos mensuales por no hacer absolutamente nada. Esos 50 mil pesos mensuales tiene usted que agregarle todo lo que ya hemos expuesto en algún momento. Todas estas prestaciones millonarias. El señor estuvo solamente cuatro años. El pueblo de México, la gente trabajadora ha pasado más de 30 años trabajando, partiéndose el lomo y gana una cantidad infame. Estos personajes están peleando por eso. Probablemente en los trascendidos se dice que estarían renunciando siete ministros y un par de ministros que sean Norma Piña y Ríos Farhat a la Suprema Corte de Justicia este día. Ese es el trascendido. Habrá que ver si se cumple. Si se cumple, entonces estaremos viendo, Vicente, que efectivamente se quieren agarrar en la en el último trecho para que entre la reforma al poder judicial, que ya es texto constitucional, que se implemente. Estos personajes dicen van a cerrar la cortina, nos agarramos a esto, nos adherimos y nos vamos con la lana. Porque de otra manera Margarita Ríos Farhat se estaría llevando alrededor de 50 mil pesos mensuales si se implementa ya el texto constitucional. Pero si se va en este último tiempo, se estará llevando alrededor de 400 mil pesos, Vicente. Entonces no son tontos, pero el pueblo de México es nada tonto y sabe perfectamente que lo único que quieren es tener un retiro dorado y llevarse todas esas prestaciones y todo ese dinero y nada de implementar ni vigilar la justicia, como se supone que es el máximo tribunal, que en este caso es el la Suprema Corte de Justicia. Y nada más estamos hablando de ellos. Habría que hablar del Consejo de la Judicatura. Habría que hablar de los jueces federales. Habría que hablar muchísimo dinero, millones y millones que se van para pagar las pensiones doradas del Poder Judicial. Te puedo antes de que te vayas.